Con la entrega del terreno por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de La Serena a la empresa que llevará adelante los trabajos, partió el proyecto de una plaza comunitaria que se construirá en la esquina de calle Aurora con Viña del Mar en Las Compañías. En la simbólica ceremonia participaron dirigentes de la Junta de Vecinos que se ubican en el entorno del proyecto y organizaciones sociales quienes destacaron la importancia de la iniciativa. Oh, va a ser algo hermoso, hermoso porque imagínense que al final le cambia la cara a nuestra población porque esto era un basural. Cada tiempo limpiamos y la gente que no tiene cultura ahora venía y llenaba de piles de cosas, entonces ya con esto no va a ser lo mismo, va a cambiar y la plaza va a ser hermosa. Esta plaza del futuro va a cambiar todo el esquema acá del barrio, va a ser algo más bonito, vamos a recuperar un espacio que está súper abandonado, que estaba súper al trapié a la avenida, pero al trapié abandonado. Así que ahora va a ser un lugar que va a ser conveniente para todos, adultos mayores, niños, a los mismos vecinos de aquí generalmente le da otro enfoque de vida. Oh, un efecto pero inmenso, porque acá a nosotros nos hacía mucha falta un espacio, porque esto de partida antro de perdición, la mugre que la gente la viene a botar. Entonces acá, cuál es la idea de recuperar estos espacios, que venga la gente, que vengamos las personas, adultos mayores, a sentarnos un rato, a distraernos un rato. La propuesta Somos Barrio Recuperación de Espacios Públicos demandará una inversión de 81 millones de pesos. Bueno, estamos muy contentos, en nombre del alcalde también, porque este proyecto ya definitivamente va a comenzar, hoy día firmamos el libro de entrega de terreno, y con eso ya las obras pueden empezar a iniciarse, para recuperar este espacio que era utilizado de mala forma, para botar basura, si existía un foco de inseguridad, y se va a realizar una obra de confianza que corresponde a una plaza, con juegos, se va a recuperar este lugar. La plaza es inserta igualmente en la iniciativa macro Vecinos Organizados en Barrio El Romeral, una nueva forma de construir una comunidad, y se construirá en un plazo de cinco meses.